Amor, quiero decirte que estoy solo y muy triste Y esto es para ti Amor, quiero decirte que estoy solo y muy triste Mi vida ya no es la misma Desde que tú te fuiste Y a cada momento te extraño No dejo de pensar en ti Regresa conmigo a mi lado Porque sin ti voy a morir Y sin ti mi vida ya no es la misma Te quiero No puedo negarlo Tu adiós me duele demasiado Sueño que estás a mi lado Despierto Despierto Soy desesperado Y a cada momento te extraño No dejo de pensar en ti Regresa conmigo a mi lado Porque sin ti Voy a morir No dejo de pensar en ti Tres Y a cada momento te extraño No dejo de pensar en ti Tres CC por Antarctica Films Argentina